Pero de lo de la gente que sigue a López Obrador, ¿qué creen? La gente ya no sigue a López Obrador, él se pasó 15 años comprando a la gente humilde y pidiéndoles, ¿cómo se llama? Dándoles una lavadora o una licuadora y con eso se ganó a la gente humilde. Y realmente la gente no estaba con 100. Y fueron 30 millones, los compró. ¿Y por qué creen que tiene 80% de aprobación? No tiene 80% de aprobación. ¿Es falso? Ya no. Completamente falso. Es falso. La gente humilde es a la que empieza a lavado el cerebro. ¿Usted cree que las encuestas entonces están amañadas? ¿No es cierto que sí? Ay, claro que están amañadas. Tramposas. ¿Sí? Porque pone a pura gente, hola, vamos a votar. Ay, digo, eso no es bueno. ¿Por qué tienes miedo? Tengo miedo de lo que va a pasar, tengo miedo de la inseguridad, tengo miedo porque no puedo salir, que mis hijos salgan tranquilos en la noche. Tengo miedo de lo que está pasando ahorita. ¿Habías tenido miedo antes o es la primera vez? No como ahorita. ¿Qué da miedo este gobierno? Este gobierno en específico me da mucho miedo. La forma en la que maneja las cosas, la mentira, el engaño, la confrontación de dos corrientes. O sea, no, todos somos un solo país, no, debemos estar unidos. No es esto de que vida, nos divide entre pueblos. Sí, sí, exactamente. ¿Tú qué te consideras, fifí o pueblo? ¿Fifí? Porque soy educada, porque estudié, porque trabajo para mantener la mi familia. Orgullosamente, fifí. Orgullosamente. Y no, oye... ¿Y nada más que no te vaya a acusar de que sea los medios de fifí, eh? Porque así es, lo saca de contexto y luego dice, fifí tonto. Él edita. Y no tiene el permiso para usarte en su... Así es, exactamente. Tiene que pedirte permiso. Para que se cuiden, veanlo bien. Debes de hacerte permiso para el... Así es, sí. Aguas con otro que se llama Carmelo, que hizo... Así es. Y luego, ¿sabes qué? Dice el fifí y luego sale los martes, y le pagan los fifís y triplican los fifís. Así es, vive de los fifís. ¿Y cómo se va a estar hablando? No se vale. No se vale. No se vale. No se vale. Tristeza que siga defendiendo a este... ¿Por qué? Porque...